San Vicente de Paul fue un sacerdote francés. Es una de las figuras más representativas del catolicismo en la Francia del siglo XVII. Fue fundador de la congregación de la misión, también llamada de misioneros paules, lazaristas o vicentinos en 1625, y junto a Luisa de Marillac, de las hijas de la caridad de 1633, fue nombrado misionero real por Luis VIII, función en la cual abogó por mejoras en las condiciones de los campesinos y aldeanos. Realizó una labor caritativa notable, sobre todo durante la guerra de la Fronda, una de cuyas consecuencias fue el incremento de menesterosos en su país. Nació en Aquitania el año 1581. Fue enviado a los 14 años al Colegio de los Franciscanos de Dax, que está a 5 kilómetros de Puy. Dax es una ciudad próspera, de amplias calles y bellas mansiones. Vicente toma gusto a sus estudios, desea abandonar la vida rural, se siente con vergüenza de sus orígenes y de su mismo padre. Siendo un muchacho, cuando mi padre me llevaba a la ciudad, me daba vergüenza ir con él y reconocerle como padre, porque iba mal trajeado y era un poco cojo. Recuerdo que en una ocasión, en el colegio donde estudiaba, me avisaron que había venido a verme mi padre, que era un pobre campesino. Yo me negué a salir a verle. Después de cuatro años de estudios en Dax, marcha a la gran ciudad de Toulouse. Su padre acaba de morir en 1598, mientras Vicente tenía 17 años. Ha recibido ya la tonsura y las órdenes menores. Su padre le deja parte de la herencia para pagar sus estudios, pero él rechaza esta ayuda. Prefiere valérselas por sí mismo. Para subsistir, enseña humanidades en el Colegio de Buñet, y sigue a la vez con sus estudios de teología. En 1598, recibe el subdiaconado y el diaconado. Y el 23 de septiembre de 1600, en Chateau-Levenqué, es ordenado sacerdote por el anciano obispo de Periwex. Si yo hubiera sabido, como lo he sabido después, lo que era el sacerdocio, cuando cometí la temeridad de aceptarlo, habría preferido dedicarme a trabajar la tierra, antes de ingresar en un estado tan temible. Escribirá más tarde. El obispo de Dax le ofrece una parroquia, pero hay otro candidato. Vicente renuncia. Prefiere proseguir con sus estudios y apuntar más alto. Aspira a ser obispo. La espiritualidad de Vicente posee la solidez del corazón que le vive sin reservas. Podemos ver la expresión de esta espiritualidad en una conferencia que da el 19 de septiembre de 1649 a las hijas de la caridad, donde concreta y analiza los dos amores, el amor afectivo y el amor eficaz. El primero es la ternura hacia las cosas que se ama. La ternura del amor. Este amor, dirá más tarde, hace que uno se vuelva hacia Cristo tierna y afectuosamente, como un niño que no puede separarse de su madre, y grita, mamá, cuando la ve alejarse. Notemos que Vicente habla aquí de Cristo como una madre. Pero este amor efectivo es para él el más pequeño de los dos. Es el amor de los comienzos. Y compara los dos amores con dos hijos de un mismo padre. Pero resulta que el amor efectivo es el hijo pequeño al que el padre acaricia, con quien se entretiene jugando y cuyos balbuceos le encanta oír. Pero el amor eficaz es mucho mayor. Es un hombre de 25 o 30 años, dueño de su voluntad, que va a donde le place y regresa cuando quiere, pero que a pesar de ello se ocupa de los asuntos familiares. Vicente insiste mucho en este segundo amor y en el que hacer que conlleva. Si hay alguna dificultad, es el hijo quien la soporta. Si el padre es labrador, el hijo cuidará de que estén en orden las tierras y arrimará el hombro. En este segundo amor apenas se siente que se es amado y se ama. Parece como si el padre no sintiera por el hijo ninguna ternura y no le amara. Sin embargo, afirma Vicente, a este hijo mayor el padre le ama más que al pequeño. Y añade Vicente, hay entre vosotras algunas que no sienten a Dios en absoluto, que jamás le han sentido, que no saben lo que es sentir gusto en la oración, que no tienen la menor devoción o al menos así lo creen. Hacen lo que hacen los demás y lo hacen con un mayor que es tanto más fuerte cuanto menos lo sientan. Este es el amor eficaz que no deja de actuar, aun cuando no se deje ver. Vicente quiere que se pase al amor eficaz porque teme la nostalgia propia de las resoluciones demasiado generales y de las efusiones afectivas. A propósito de las resoluciones, puestas incluso por escrito por una determinada dama, escribe a Luisa de Marillac, que tales resoluciones le parecen buenas, pero que le parecerían aún mejores si la tal dama descendiera un poco más a lo concreto, porque lo importante para él son los actos, mientras que lo demás no es sino producto del espíritu, que habiendo hallado cierta facilidad y hasta cierta dulzura en la consideración de una virtud, se deleita con el pensamiento de ser virtuoso. Es preciso pues llegar a los actos, porque de lo contrario se queda uno en la imaginación. Para Vicente la oración es lo primero, era muy práctico pero esa práctica se fundamentaba en una profunda intimidad con Jesucristo, o sea, en la vida interior de oración. Vicente encuentra en su camino a los jansenistas. Jansenio había comenzado a escribir su Agustinus en 1628. Roma lo condena en 1641, pero Vicente, antes incluso de esta condena, ya había tomado postura contra el jansenismo. En lugar de ponerse en tensión y tratar de que Dios se adapte a unos determinados moldes para el alma, Vicente, en oposición a los jansenistas, no dejará de proponer abandonarse tranquilamente a Dios. La gracia tiene sus momentos. Abandonémonos a la providencia de Dios y guardémonos mucho de anticiparnos a ella. Vicente era amigo de la actividad compulsiva. Si dio mucho fruto es porque utilizaba muy bien el tiempo guiado y movidas sus velas por las fuerzas del Espíritu Santo. A partir de 1645 dicta o redacta personalmente unas 10 cartas por día. Tienen dos secretarios. Sigue de cerca la actividad de todas las casas de caridad y de todos los sacerdotes de la misión. Afluyen las vocaciones y se abren nuevas casas en Génova, Turín y Roma. En 1646 se funda una casa en Ángel, donde estallará la peste en 1647 y se pide a la congregación que acuda a Marruecos. Aquel mismo año se envían sacerdotes a Irlanda y Escocia. En 1648 va un grupo de misioneros a Madagascar. En 1651 parte un grupo para Polonia. En 1660, justamente antes de su muerte, Vicente concibe un proyecto de misiones en América y en China. Entre 1650 y 1660 son particularmente tres regiones de Francia las que perciben mayor ayuda. La Allée de Francais, la Champagne y la Picardier, cuyas provincias han sido saqueadas y devastadas por los soldados. A partir de 1652 las consecuencias de la guerra afectan a todas las familias de Francia. Pero Vicente prosigue su actividad sin descanso, entregando siempre toda su persona. Lo único que exigía a los suyos era bondad, constancia y dulzura. Dios te bendiga.